¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya, Legend of Justice. Yo soy Ger y les traigo la prueba de Hades para el evento de Shiryu de dragón con armadura divina. Ya pasaron algunos días de que salió el evento, pero estaba de vacaciones, entonces hasta ahorita vengo regresando, pero ya están todas las peleas activas, entonces pues vamos a ver qué tan difícil está. Y a probar al Shiryu, porque como no lo tenemos, pues no lo hemos podido checar y revisar qué tan bueno está. ¿Cuándo analizamos esto? Lo analizamos en el último directo, entonces si todavía no están suscritos al canal, prendan la campanita, suscríbanse para que les avise cuando estamos en directo y también puedan estar presentes en esos directos. También está el Discord en donde estamos todo el tiempo resolviendo dudas, por si tienen alguna duda de sus cuentas, de sus alineaciones, etc. Pueden pasar al Discord y preguntarlas y ahí entre todos las resolvemos. Y también estoy en Twitch, los directos los hago también en Twitch, entonces todos esos enlaces están en la descripción. También recuerden que estos videos tienen marcas de tiempo, entonces pueden encontrar la pelea que quieran ver en el minuto exacto para que no se tenga que chutar todo el video y ver todas las peleas, solo las que les interese. Entonces, continuamos con el video. Ok, vamos a asaltarnos esta de Saga, vamos a ir con Rada, limpiar todo lo demás y regresamos a esa al final. No habíamos tenido uno tan difícil desde el de Naiobi, creo. Ahí está, ya cayó Pandora, entonces ya deberían caer los demás. La difícil es Pandora, Pandora está rotérrima cuando está maxiada. Y bueno, este wey no tiene curación, entonces nada más es cuestión de tiempo. Ya, cayó. No fue la pelea más limpia, pero se logró. Después nos vamos a ir contra Sorrento. Aquí tienen a Naiobi. Ok, venenos. Venenos van a estar a la orden del día, vámonos. Así. Y también vamos a llevar a Atena. ¿Vieron eso? Eso que se activa, comienzo de restricción, es por la pasiva que tengo puesta. No sabía que funcionaba con Caballeros Prestados, pero al parecer también funciona con Caballeros Prestados. Entonces es bueno saber eso. Este, vámonos así. Nada más. Sorrento está del lado. Me preocupa más Asterion que Sorrento, yo creo. Asterion tiene demasiado sustain para el equipo. Si cae él, cae el equipo. Híjole, se acaba de curar. Creo que la combinación dragón divino, sella divino está demasiado rota. Por la cuestión de que sella se cura solo, tiene mucho robo de vida. Y el dragón debilita a todos. Entonces el sella se los va bajando bien, bien rápido uno por uno. Ojalá y nos toque otro ejemplo de ese equipo. Vamos a poner el saga adelante. Esos docos, cómo se curan. Necesitamos ahí un daño single target. Probablemente. O esperarnos a que el dragón tire el ulti. Antes de que tire el ulti saga. Para que entonces la defensa esté más baja. Sí, se nos acabó el tiempo. Increíble. Este, voy a quitar a Mu. A Mew. Y vamos a poner a Sagitario. ¿Dónde estás? Ay, Sagitario era en el pasado. O a Radamantis puede servir también. Necesitamos mucho daño a un solo objetivo. Y obviamente que queden vivos, ¿verdad? Ahí está. Ya cayó Doko. Y ya solo está Shiryu. Listo. Después, vamos a ir contra Doko. Esto va a estar castroso también. Pero bueno, vámonos con Shion aquí adelante. Shaka. Corrento. Y puede ser Evil Saga. Vamos a ver. Full Sinergia de Fuego. Ya se bajaron al Shion. Nah. Al final se salvó. Muy, muy pay to win ese equipo. Poseidón. Aquí van a estar buenos los rebotes. Pero tenemos al Pegaso. Entonces vamos a ponerlo acá adelante. También podríamos... No creo que necesitemos. Pero tal vez... Si no nos funciona este equipo, voy a quitar a Mu. Y voy a poner a... Al Toro. A Tauro para que se lleve a uno de entrada. Tienen a un Algeti atrás. Es curioso el Algeti atrás porque... Su Ulti... Tiene un... Tiene un... Límite de... De área. De efecto. Para su... Sí, cuando pega. Entonces si está atrás muchas veces no pega. Lo he intentado usar así y no. Hay veces que no funciona. Ok. Regresamos a Saga Maligno. Y vamos a ver... ¿Qué podemos hacer aquí? Este... Creo que sí va por ahí con los efectos de control. Vámonos así con una Yune. Veamos el lado. No quiero que se extienda mucho el... Vídeo, pero... No... O sea, había... Había comentado la gente que estaba muy complicada esta pelea. ¡Uy! Ahí está. Murió Ybol Saga. Se pasó, chavos. Se pasó. Entonces el equipo sí es este. Nos engañan con mucho... Atacante. Pero el truco es irnos lo más defensivos posible entonces. Este... Este fue el equipo adelante. Shiryu con Yune. Y atrás, Hyoga, Kamos y Mu. Dos controladores. Un... Muy buen healer. Bueno, dos buenos healers. Y un tanquesote. Entonces... Con eso ya se pasó. Y... Están todas las recompensas. Espero que el video les sirva como todo. Es referencia. Recuerden que aunque usen el mismo equipo que estoy usando. No les garantiza que se pase. Porque es mucho de RNG. Pero ya vieron que con este equipo se puede pasar. Entonces... Pues... Espero que les sirva. Recuerden suscribirse. Y darle like. Una disculpa que al principio estuvimos como 5 minutos intentando eso. Pero bueno, es... Es este... Es parte de... Ahí están las marcas de tiempo. Entonces adelanten la pelea. Y... Listo. Nos vemos en el próximo.